muy buenas tardes el grado octavo de nuestro bello colegio a tener un moderno les habla su profesor wilmer manjarez garcía hoy voy a enseñarles un dibujito muy sencillo de la técnica del dibujo abstracto así que manos a la obra y yo les voy a decir cuáles son los materiales regresamos estos son los materiales que vamos a los que tengan a la mano colores marcadores témperas acuarelas lo que tú tengas a la mano con eso vamos a empezar vamos a hacer una representación muy sencilla pequeña de uno de los más grandes representantes kandinsky vamos a hacerla ahora muy sencilla de hoja de blog marcadores y todo lo que tenemos acá con que empezamos si tú no tienes buen pulso si no tienes buen pulso coge un compás no lo vas a hacer sencillo ubicamos aquí y miren este círculo dentro del círculo yo voy a hacer un círculo más pequeño y voy a hacer otro más pequeño pero que vaya con el borde de este listo en la parte exterior no necesitas ser tan perfecto tras una línea aquí después de trazar la línea me vengo desde acá corto una corto 2 separo un poquito sencillísimo completamente sencillo por acá voy a escoger un punto equidistante y digamos que voy a salir de aquí bueno allí ya está uno marcadito y parece que hubiese sido a propósito probar tras una línea para allá y tras una línea y haciéndola bastante fuerte citó para que ustedes las alcancen a ver bien desde este punto que yo tengo acá me voy a dirigir debo pasar por la circunferencia y debo terminar más o menos como por aquí entonces qué hago listo es sencillo si se dan cuenta tenemos unas dos tres divisiones aquí perfecto aquí que vamos a hacer como especie de unas escalerías como si fueran una escalería y ya les digo porque van a aparecerse como una escalería aquí corto miren que ya vienen como unos escalones por eso les dije que va a aparecer como una escalería listo esto es sencillo esta la vamos a hacer un poquito más inclinadita hacia acá y acá vamos a tomarnos dos puestos más no le vamos a hacer mucho vamos a hacer los dos nada más ya que me quede hasta aquí listo ahora que le pasemos la tinta pues con mucho gusto y aquí nos proyectamos hasta el borde de la circunferencia aquí corremos y hacemos lo mismo esta la hacemos un poquito inclinada porque se nos antoja como éste le hicimos hacia allá ésta se nos antojó hacerlo hacia acá ok perfecto aquí se me antoja como hacerle como especie de una nube era más o menos lo que tenía el señor kandinsky ahí acá otro círculo pequeño lo puedo hacer con el compas o coger una moneda o coger una tapita algo hago mi círculo y aquí en el círculo el dibujo de la de la escuadra ya porque él ponía figuras geométricas unas enzimas de otras listo hasta ahí perfecto vamos a hacerlo ahora en la parte esta miren que la parte visual que estamos abarcando es esto vamos hacia acá la que tiene una figura que llama bastante la atención un círculo pero no el círculo no está cerrado aquí arranca con otro círculo y acá baja delgado aquí que no sucede cierra aquí tiene dos círculos uno grande uno pequeño da la sensación como si fueran los ojos todo esto es como lo interprete la persona pero estos son dibujos sencillos si ustedes los buscan yo les voy a dar un enlace donde lo pueden buscar y son dibujos sencillos para hacer un dibujos sencillos para hacer un dibujos sencillos para hacer un dibujo abstracto simplemente estamos haciendo una representación de la figura del artista en este caso el señor Kandinsky y aquí lo tenemos todo esto es todo lo que tenemos que hacer que nos toca ahora colorear colorear ya sea con marcadores ya sea colorear colores o de si y estudio yo no te voy a poner límites ni te voy a exigir que tiene que ser con determinado color Ahora, si no tienes los colores que ves que en este momento estoy ubicando yo, no tienes por qué preocuparte. Coloca los colores, ubica los colores que tú tienes. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien, pero quedó hasta chévere. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. El colores se mezcló con el rojo, no había secado bien. A disimularlos Muy bien Muy perfectamente Listo Muy perfectamente Vamos tapando Todas las impurezas Que hemos ido cometiendo En el camino Aquí con este bordeador En este caso yo tengo un chaspier Miren Lo bonito que nos va a quedar Miren como resalta ese amarillo Ni que decir Aquí cuando se mezcla con el verde Miren Miren como resämen ¿Nos lo 삼amos con el dentista? No No Miren como res Avengers Miren dwad y eso es todo espero que te diviertas que alguna cosa bonita no se te olvide enviármelo a classroom le colocas el nombre el grado y me lo mandas a classroom muchas gracias no